Para invitarnos al primer foro de cultura indígena México Multicultural y Plurilingüe se encuentra con nosotros Jazmín Mortera Álvarez y es estudiante de Historia de la Universidad de Guanajuato y organiza este foro también. ¿Cómo estás Jazmín? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Platícame, ¿por qué un foro cultural de este tipo en Guanajuato? Pues, es algo personal. Es una inquietud personal tuya. Es una inquietud personal, esto surge. Tenemos mucho descuido en ese renglón en Guanajuato, ¿verdad? Pues, no sabría con exactitud, pero es una inquietud que me ha movido mucho. Cuando entro a la carrera en Historia, descubro que hay una materia que se llama náhuatl. Para mi sorpresa... ¿Idióman náhuatl? Idióman náhuatl. Para mi sorpresa, el profesor era una persona de origen extranjero. ¿Unopeo o americano? Americano. Y ese profesor fue una motivación grande para hacer esto de preguntarme, ¿él está interesado en mi cultura? ¿Qué estoy haciendo? Yo, Jazmín y Ivón Mortera Álvarez, por mi país. Entonces, de ahí surgió todo y... ¿Aprendiste náhuatl? Transcripción de textos antiguos del náhuatl al español, un poco la variante de náhuatl de Guerrero. Y ahorita quiero aprender wixárika. ¿Otro idioma? ¿Otra variante? Sí, wixárika es de las personas que son de Nayarit. Muy bien. Que es el origen de los aztecas, ¿no? Se supone. Es una de las teorías. Hay muchísimas teorías. Pero yo te sé que estamos un poco atrasados porque hasta hace poco descubrimos que en Guanajuato tenemos zonas arqueológicas prehispánicas. Creíamos que Guanajuato era como un desierto que empezaba en el virreinato. Entonces, te está despertando toda una inquietud por este tema. Así es. Bueno, y entonces, ¿cómo has logrado organizar este primer foro? ¿Quiénes vienen? ¿Cuánto tú convenciste a Guanajuato que te apoyaba? Pláticame cómo fue. Pues ha sido todo una maravillosa aventura realmente. Tengo un gran equipo de trabajo. El año pasado organizamos lo que es el primer foro indigenista sociocultural. De ahí se desprende esto, que es el primer foro de cultura indígena México multicultural y prurilengüe. Es un equipo de diferentes áreas disciplinares. Están de letras españolas, está de enseñanza del español como segunda lengua. También tenemos de economía. ¿Tenemos antropólogos ya también en la Universidad de Guanajuato? Sí, sí, sí. Tenemos de educación. Somos un equipo aproximadamente de 10 personas. También hay otras personas. Con apoyo de la institución de la universidad también. Así es. Realmente la universidad nos ha apoyado enormemente en este apoyo. También la Secretaría de Desarrollo Social Humano, que también nos han apoyado. De gobierno de la historia. Así es. ¿Quiénes van a venir? ¿Qué ponentes? Pues es muy emocionante. Viene una persona que es conocida como el emprendedor Raramuri. Si alguien tiene oportunidad de buscarlo en Facebook, es Efraín Robelas. Es Raramuri, es de raíces, Raramuri. De Chihuahua. De Chihuahua. Y trae toda una concepción de regresar a, bueno, estar en su comunidad e impulsar a los demás. O sea, ¿han salido de su comunidad? ¿Tuvo una actividad exitosa y ahora regresa? Ha tenido algo de trabajo. Este, ha tenido trabajo como todos, pero él decidió, eligió, luchar por sus sueños y luchar por su cultura. ¿Tuvo que emigrar del país o...? Eso sí, pues para conocer más a detalle, los invito a que estén en el foro, que lo conozcan. Tenemos, van a venir la Unión de Estudiantes Indígenas por México de Nayarit. Son unos amigos que son de, son wixárikas, son nayeris. Ella de Nayarit viene la Unión de Profesionistas Indígenas de Nayarit. Vamos a tener, viene la proyección de 68 voces, 68 corazones, son 68 cortometrajes en las 68 lenguas. ¿Esto quién lo produjo? Eso lo produjo Gabriela Vadillo, pueden también buscarlo en internet. Tenemos también presencia de la Universidad de Irland con apoyo, con carteles sobre las lenguas indígenas. Algo también que ha sido sorprendente, que nos van a apoyar con carteles, están allá en Alemania, tienen optativas dedicadas. Otra vez extranjeros más interesados en lo nuestro que nosotros. Que resulta sorprendente, realmente. No, desde hace mucho tiempo, ¿no? Muchos libros de historia de México están escritos por extranjeros. Sí, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos todo eso, vamos a tener actividades culturales. La mejor biografía de Juárez es del norteamericano. Y muchísimos más ejemplos, ¿no? Por mencionar. Tenemos talleres de habla indígena por la tarde. Tenemos rarámuri, tenemos la variante que es el ñato de otomí del Estado de México. ¿A quiénes vas con esto? ¿A quiénes te diriges? ¿A población en general? ¿A población en general? El objetivo de este foro es crear conciencia, abrir diálogo, conocer las inquietudes. Mira, va a ser en la ciudad de Guanajuato, con sede en Aulas Magnas. Por la mañana tenemos nuestras conferencias. El campus Marfil, perdón, el campus de Guanajuato, para que se ubiquen. El campus Marfil, hay mejor conocido como La Desea. Eso lo saben ustedes que están allá, pero la gente de otros municipios que nos escucha. Este campus está entrando a la ciudad de Guanajuato. Sí, sí, sí. Ahí vamos a tener las actividades culturales, las académicas, las conferencias magistrales. Y por la tarde estaremos teniendo lo que es en Patio Jesuita y en Casa 4, en Museo del Pueblo, en el Museo Iconográfico del Quijote, las actividades culturales. Has hecho un gran conjunto, has conjuntado a muchas instituciones. Pues no solamente soy yo, es mi equipo, es realmente mi equipo de trabajo. ¿Son estudiantes todos? Todos somos estudiantes y se han sumado a esta maravillosa aventura. Y también tenemos otra sede que acabamos de realizar un convenio con la Alianza Francesa y el Mexican Culture Center para el evento. Y también vamos a tener ahí una conferencia magistral en Patio Jesuita. Muy bien, todo esto es del 24. El 24, el 26 de agosto. El 24 de agosto, son tres días. Y tenemos una sorpresa más. El 27 de agosto. Ya fuera de. Ya fuera como actividad extracurricular. Hemos decidido ir a Tierra Blanca. A ir a una comunidad de San Ildefonso. Todos tus visitantes que vienen de diversos lugares del país y del mundo, te los llevas a Tierra Blanca. A conocer. Vamos a llevarles talleres a los niños que conozcan. Y queremos... Entonces se anuncia del 24, el 27. Del 24 al 27. Queremos este... Ahora hay una extensión de la Universidad de Guanajuato. Sí, ellos nos están apoyando bastante para realizar esta actividad. Y vamos a llevarles talleres y queremos crear conversatorios con la comunidad para conocer más sus inquietudes. ¿Se hablan lenguas indígenas todavía puras en la zona norte de Guanajuato? Sí. ¿Has estado ahí también? No tanto, pero sí tengo conocimiento. Los chichiméricas. Así como información, tenemos 47 maestros bilingües en la ciudad, en todo Guanajuato para educación primaria. Contamos con... o lenguas originarias como tal. Tenemos el ñañú, que es el otomí. Tenemos chichimecajonaz y también parte de purepecha. Y otras que han llegado por migraciones, pues es el mixteco y tanto como el náhuatl. Muy bien. Eso. ¿Vas a tener también presencia de indígenas guanajuatenses en la ciudad? Sí. Viene una persona que se llama Venustiano, que es originario de chichimecajonaz y va a darnos una charla sobre lo que ha hecho. Él ahora se dedica a hacer algo de música, se dedica a hacer instrumentos para su música y nos va a platicar acerca de su vida, cuáles son los cambios que la música ha producido en él. Viene también remedios para dar un taller de herbolaria. ¿También indígena de dónde? Sí. De herdar, olvidé el nombre, pero también viene. Tendremos eso y muchísimas más sorpresas. ¿El programa ya detallado se puede encontrar en alguna página en internet o en Facebook? Aún no. Aún no. Estamos afinando detalles. Ya, sí, sí, sí. Se está haciendo tarde. Sí, sí. Perdón, pero estamos que a dos semanas. No, 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 claro, claro. Entendemos eso, pero hemos tenido algunos contratiempos que no han sido de nosotros, como en todos lados pasan. No, con este esfuerzo de organización imagino que algunas cosas se escapan. Bueno, pues vamos a estar presentes. Nosotros, Zona Franca asistirá por ahí. Sí, sí, con gusto. Sería un honor para nosotros tenerlos allá. Ahí estamos con mucho gusto. Gracias por invitarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Carmen Mortera Álvarez, estudiante de Historia, y con todo este esfuerzo organizativo para realizar el primer foro de cultura indígena, México multicultural y plurilingüe. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ojalá continúe y que sea el primero de varios. Esperemos. Bueno, gracias, Carmen. Déjeme ir a una breve pausa. Regresamos en un momento más.